Ahora sufres al verme en brazos de otro amor Echa un beso, echa un beso, echa un beso Con fuerza durante Como sufres al verme en los brazos de otro amor Te lamentas y te arrepientes Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te diste cuenta Como sufres al verme en los brazos de otro amor Te lamentas y te arrepientes Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te diste cuenta Descuidaste mucho de mí Ahora me retiro con orgullo de tu lado Solamente yo te pido Nunca más me busques Deja que yo sea feliz Descuidaste mucho de mí Ahora me retiro con orgullo de tu lado Solamente yo te pido Nunca más me busques Deja que yo sea feliz Ahora te lamentas Ahora te lamentas Ahora te arrepientes Lo temías todo Como sufres al verme en los brazos de otro amor Te lamentas y te arrepientes Nunca supiste Nunca supiste amarme hasta que me perdiste Muy tarde te diste cuenta Descuidaste mucho de mí Ahora me retiro con orgullo de tu lado Solamente yo te pido Nunca más me busques Deja que yo sea feliz Descuidaste mucho de mí Ahora me retiro con orgullo de tu lado Solamente yo te pido Nunca más me busques Deja que yo sea feliz Ya no sufras tu nantero enamorado His hugs, his hugs, his hugs Con lágrimas en los ojos me despido de ti Sé que nunca más te veré La esperanza que tengo es poder olvidarte Y nunca más recordarte Te canta Luis Habla un paso, habla un paso, habla un paso Habla un paso Que ahí viene el turnanento ¡Ja, ja, ja!